Mi ciudad es Chiramba en un lago escondido Es el hombre que busca en dónde ha servido Reirete que engaña la brisa al girar Baila el son del tequila y de su valentía Es jinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que anida un castillo Monumentos de gloria que me lanzó andado Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de que arro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes Y se pone a cantarle al amor